Buenos días ante todos, gracias por estar presentes y acompañarnos en este momento tan importante por el cual está pasando nuestro jardín de infantes 25 de mayo. Mi nombre es Vanina Cogos, soy la docente titular de salita de 4 del turno mañana. La propuesta de participar en la feria de ciencia es una instancia la cual se hace a nivel institucional en donde todas las salitas han preparado una investigación, una investigación que surge del interés de los chicos y de la curiosidad de ellos. Esta investigación una vez que fue presentada a nivel institucional, luego interinstitucional también, se presentó en una instancia zonal en donde todos los jardines de infantes quienes querían participar de esa instancia lo podían hacer. Luego de esa instancia zonal fuimos evaluados y fuimos nombrados con el mérito, vendría a ser, de pasar a la instancia provincial. En esa instancia provincial se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, en el Liceo General Paz, en donde eso fue la semana, el 1, el 2 y el 3 de octubre de la semana pasada. Gracias al aporte y al acompañamiento de las familias también y de los niños que fueron a esa instancia, hemos sido galardonados con el mayor premio que podríamos tener también, pasar a una instancia nacional que eso se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en Tecnópolis. Esta investigación se llevó a cabo y que, dicho, ya lo dije anteriormente, que surge de ellos mismos, en donde surge la curiosidad de si todos los huevos de gallina tienen pollito. A raíz de las diferentes propuestas y las actividades y el desarrollo de la investigación, se fueron destacando ciertos chiquitos en función de sus capacidades, de ganas de hablar, de compartir todo lo que saben, que no tengan vergüenza. Entonces ahí fueron designados dos chiquitos titulares y una suplente. La alumna titular fue Pilar Ambrogio, Selena Bruera y la alumna suplente Valentina Ledesma. En esas oportunidades las alumnas nos fueron acompañando en este turno. También fueron designados en el turno tarde Román Angiolini y Kevin Jiménez. Chicas, yo quiero que me cuenten cómo fue que empezaron a participar en esto de la Feria de Ciencias. Me contó las ceños que se preguntaron sobre las gallinas, los huevos, los pollitos. ¿Qué fue lo que aprendieron, lo que averiguaron? Bueno, tiene que pisar el gallo a la gallina y le tiene que dar calorcito. Ah, así empieza todo. El gallo pisa la gallina, le da calorcito. ¿Y después? Si el gallo pisa la gallina, tiene pollito. Pero la gallina le tiene que dar calor, pero si el gallo no pisa la gallina, no tiene pollito. ¿Y cómo viene la cuestión del huevo? ¿Me faltó el huevo? Porque si el huevo no tiene pollito es para comer y lo venden en el súper. ¿Dónde fueron? ¿Se acuerdan? ¿A dónde viajaron? A Córdoba y a Villa María. Ah, bien. Fueron a Villa María primero y después a Córdoba. ¿Y ahora van a ir a algún otro lugar? No, tienen que ir al Nacional. Las Seños, claro. Tienen que ir al Nacional, a Tecnópolis, contaba la Seño, a Buenos Aires. Cuando ustedes fueron a Villa María y a Córdoba, ¿no había otros chicos como ustedes? Había dos. ¿Había otros chicos de otras escuelas y de otros lugares? Había muchos, Pilar. Había muchos chicos, ¿sí? Fueron con las otras. Ah, pero no fueron con ustedes. Claro, tienen razón las dos. Había muchos chicos, pero no fueron con ustedes. Yo quiero saber, ¿les gustó aprender esto sobre los huevos, los pollitos, las gallinas? A mí me han gustado todos los pollos porque me gustan los pollitos. A la Florencia como a ella también le gusta. Y le encantan los pollos, como jugamos los pollitos en el patio. A mí me encantan los pollos y aprendí muchas cosas nuevas de los pollos. ¡Qué bueno todo lo que contó, ¿no? Y a vos, Bautista, que me querías contar, ¿te gustó lo que aprendiste? Sí. ¿Qué aprendiste? A ver. Fui la mamá, fui la casa de la mamá y la señora Raquel. Ah, muy bien. Así que... Él no le piso a la gallina. ¿El gallo? ¿A dónde fueron a ver los pollos y las gallinas? Y se murió el pollito. Yo cuido a mi abuela Gisela y un gallo piso a la gallina. Que a mí me gustan los pollitos, me gustan los pollos. No está hecha, se mueren los pollitos. Ah, si la gallina no está hecha y le da calorcito, se mueren los pollitos. ¿Y Emilce? ¿Qué? Tiene que pisar la gallina el gallo. El gallo a la gallina. Bueno, bueno chicos, muy bien. Felicitaciones por este premio y muchas gracias. Me parece que ahora los van a venir a buscar los papás y se van a ir a la casa. Ah, eh ! Bien. Bien. Gracias por ver el video.